...musical de Tierra Caliente en esta noche mi gente Nos vamos al ritmo de Cumbia Para que siga bailando mi gente A los que les gusta mover el bote por ahí Mi gente Del Estado de México Michoacán, Guerrero Malisco, Zacatecas Guanajuato La gente del Valle, saludo Cualquier Estado de la República Mexicana Cualquier país hermano, los saludamos Muy bienvenido mi gente ¡Ey! 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 Mire, mire, mire qué bonito baila, mire, mire, mire qué bonito goza Mire, mire, mire cómo se velea, mire, mire, mire cómo se chulea Es el rey del baile, es el rey del baile Es el rey del baile, es el rey del baile Música 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 A ver, a ver dónde están todas las mujeres tóxicas No vinieron compadre, no vinieron hoy en esta noche, hoy no vinieron A ver, dónde están todas las mujeres casadas No están casadas Bueno pues, y les seguimos Rico, rico mi gente Bien prendidos bailando mi raza El saludo en especial a la familia Andrés Compa Pablo Andrés cumpliendo años, felicidades A toda la familia, amistades en esta noche Compa Cervano Al compa Alejandro Rodríguez, claro también Mi raza de Mayland, menor de Carolina La raza de Teresí El saludo al kinder y la familia Tú no necesitas sacarlo Y ahí quedó bien prendido mi gente bailando y disfrutando el ambiente de la música hoy en esta noche Estamos saludando con cariño a todos ustedes mi raza ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.